La ganadería de los poblados de la Ruta del Sol incrementó 30% su producción y comercialización. De acuerdo a la Asociación Ganadera de Dos Arroyos, las razas de mayor venta son cebú y criollos. Ahorita se está vendiendo hacia Acapulco, se lleva hacia Acapulco, hacia Coyuca y aquí entre los pueblos encubesinos. La Ruta del Sol comprende desde el poblado del kilómetro del 30 hasta los altos del Camarón, pasando por comunidades como Dos Arroyos, Ejido Nuevo y Sabanillas. El presidente de la Asociación Ganadera de Dos Arroyos, José Dolores González, explicó que parte de este éxito es por una báscula ganadera que fue entregada el año pasado por el gobierno municipal y actualmente se trabaja en completar este proyecto, con corrales y una manga. Nos beneficia porque anteriormente y cuando nos vino a entregar, le decía yo a modo de chascarrillo, ya los coyotes de dos patas ya no nos volverán otra vez a robar, ¿por qué? Porque el ganado no lo compraban a bulto, no era pesado, a bulto y ya, se iba. Pero hoy como ya tenemos nuestra báscula, todo se va pesando a través de la báscula ganadera. Nuestra venta podría incrementarse y creo que hasta la producción más o menos como en un 15%. Son más de 250 ganaderos en la Ruta del Sol, quienes también apoyan la creación del rastro tipo TIF. Ya reunimos todos los requisitos, el gobierno nos ha apoyado en cuanto a la vacunación, en cuanto a, aquí tenemos el problema del vampiro, entonces apenas acabamos de tener una reunión con las autoridades federales y vinieron para apoyarnos en cuanto al control del vampiro, pero sí, ya todo, todo totalmente está controlado. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi.